sexuales. Lo suyo no es feminismo, es sectarismo. Además, su séquito está lleno de personas con sueldazos que no los cobrarían en el sector privado ni de broma. Para ustedes esto es un modus vivendi. Están generando un rechazo enorme en muchísimas mujeres feministas que no nos sentimos representadas por ustedes para nada. ¿Usted sabe el daño que hace a la igualdad? Que las mujeres, muchas de las mujeres que se supone que las representan desde el ministerio no han dado un palo al agua en su vida fuera de la política. Que lo más relevante de su currículum sea haber hecho escraches y pancartas en la universidad o agredir a policías. ¿Usted sabe lo que es eso para las mujeres profesionales y trabajadoras de este país? Lo suyo no es feminismo, es incompetencia. Ni hoy ni nunca se atrevan a hablar en nombre de todas las mujeres. A muchas no nos representan, pero es que a las que no pensamos que ustedes directamente nos atacan. Usted se autoproclama víctima de violencia política, pero usted justifica que su candidata de Podemos en Madrid le hiciera un escrache a mi compañera Begoña Villacís a punto de dar a luz. Usted mucho hermana yo sí te creo, pero si se trata de menores tuteladas en Baleares o en Valencia, usted pasa al hermana yo sí te abandono. Usted mucho clamar con la prostitución, pero no ha puesto ni un tuit contra el caso del Tito Berni, no sea que se enfaden sus socios. Lo suyo no es feminismo, es hipocresía. Y para acabar, es la única mujer de España que se siente más segura con la ley del sí es sí. Usted ve violadores potenciales en un colegio mayor, pero no hace nada cuando salen de la cárcel los violadores de verdad. Desde su despacho, usted es la persona que más ha desprotegido a las mujeres en la calle. Por su sectarismo, por su incompetencia y su hipocresía, usted es un problema para el feminismo en este país. ¿Usted quiere de verdad que el 8 de marzo sea una gran fiesta para la mujer en España? Dimita hoy mismo como ministra.